bienvenidos estimados visitantes hoy les comento el caso de una joven llamada tessica brown que por querer tener el cabello perfecto en vez de utilizar un producto para el cabello usó por error un pegamento de nombre gorila glue después de eso lleva un mes con el cabello tieso y una intensa preocupación sobre lo que sucederá con su cabello el vídeo se ha vuelto viral en redes sociales y fue a través de tiktok en donde la joven expresó su preocupación tras cometer el error con su pelo comentó que al momento de peinar se decidió usar gorila glue pergamento industrial en vez de g. contó que siempre que se peinaba utilizaba un producto de aerosol sin embargo en una ocasión no tenía y se le hizo fácil ocupar gorila glue el resultado evidentemente fue fatal pues según contó ha lavado el cabello 15 veces pero el cual sigue sin moverse jessica brown indicó que lo que para la mayoría es gracioso para ella se ha convertido en un problema real lleva un mes sin que su cabello se despeine finalmente pidió a sus seguidores que jamás ocupen este producto bueno estimados amigos esto es todo y gracias por visitarnos hasta pronto